buenas tardes familia suscriptores del canal de buenos dispuestos saludos y bendiciones para cada uno de ustedes acá les salió a duardo y gracias por estar en otro vídeo más déjenme contarle familia suscriptores que en este momento me encuentro acá con muy con moisés pues como ustedes se pudieron dar cuenta en el primer vídeo verdad familia suscriptores donde lo venimos a visitar pues en los comentaba la familia que a él pues le afecta bastante lo que son los ataques y ahí nos comentaron verdad que varias veces pues él se ha quedado tirado en la calle con los ataques que constantemente le dan lamentablemente pues él no ha visitado un doctor ni mucho menos ha tomado medicamentos para lo que son los ataques entonces es por eso que yo lo vengo a visitar nuevamente el día de hoy y también una sobrina de buen corazón quien ella le lava la ropa le da la comida hasta incluso pues ya se están preparando para la zafra porque ya en unos 20 días pues empiezan la zafra va familia suscriptores entonces pues venimos a preguntarle cómo se encuentra si ya está mejor o sigue aún con con los ataques porque me preocupa bastante familia suscriptores porque él ya en poco tiempo se irá nuevamente al corte de la caña así que muy buenas tardes madre qué tal cómo están buenas tardes eduardo bien aquí gracias a dios viendo cómo pasamos el día correcto madre hasta incluso pues ya viene pues un gran trabajo para usted también madre porque ya en unos 20 días que empieza la zafra entonces pues usted se dedica a hacer el desayuno almuerzo tanto como de su esposo y de su tío muy verdad que sí porque usted de buen corazón a pesar que es joven todavía se quedó al cargo de su tío verdad que lamentablemente falleció el papá falleció su mamá y pues él se quedó solo verdad incluso pues lo que le afecta bastante a él es los ataques de la madre entonces coménteme cómo ha estado usted cómo ha estado su familia y cómo ha estado de un muy pues en primer lugar mi tío cuando usted vino a tomar el primer vídeo al rato que usted se fue él le dio esa enfermedad ataque le dio los ataques pero es por los nervios me imagino verdad pues no sabemos por qué le proviene él a eso pero sí cuando en un rato a otro él le da eso ni cuenta nos damos otro cuando miramos otros ya él está tirado nosotros corremos a recoger porque si no lo levantamos luego este él tira espuma por la boca y se se puede ahogar entonces por eso nosotros este lo levantamos lo ayudamos porque solita yo cuesta también corre levantó como él pesa y entonces tengo que pedir la ayuda para que me ayuden a levantarlo a él sí pues sí porque como su esposo es el que sale a trabajar entonces pues hasta incluso usted tiene que cuidar a sus nenes y así es entonces tiene que estar cuidar a los nenes y ahí viene a ver usted muy verdad muy y pues hay que estar al pendiente porque como usted dice va que en cualquier momento pues un cerrar de ojo le da los ataques a él va y lamentablemente él sí nunca ha tomado medicamentos para los ataques nunca ha tomado y no le he llevado con doctor porque como no tengo dinero si tiene más hermanos pero tampoco colaboran con si puede dar un granito de arena y llevarlo para el doctor entonces por eso yo no lo he llevado ni le estoy dando así pastillas para el ataque porque no tenemos sólo conseguimos para la comida y no conseguimos para la medicina correcto sí comenten mi madre este en el tiempo de la zafra pues usted se dedica también aparte del cuidado lavarle la ropa sí así es y pues darle su alimentación también a su esposo de la mañana hacer tortilla para que ellos ya estén listos de aquí a las cuatro cuatro y media se van de diario sí de diario donde usted descansa un poquito es en el tiempo muerto que le llaman así es y en el tiempo muerto pues a qué se dedica usted también pues hago venta y mi esposo sale a cortar café y ahora él si no va porque como le digo que él tiene ataque hay lugares donde es barranco y no puede él ir ni puede echar carga porque no puede ir a ser correcto cambian la caña porque como son grupos verdad entonces pero también ahí da pena porque como él llena camión y él se tiene que subir arriba de los camiones para echar caña sí sí hasta incluso para echar caña creo que si es una grúa quien le echa ellos mismos levantan la caña y lo tiran solo ponen una tabla más duro el trabajo de ellos entonces porque he visto donde una máquina pasa pero ellos no sino que ellos hacen el trabajo de la máquina bueno entonces vamos a ir a platicar con muy también a ver cómo se encuentra cómo está y pues me imagino que ya está listo y preparado para el inicio del trabajo de la caña va a ser enseñó como dijo que se llamaba este iris iris correcto iris bueno familias suscriptores pues en este momento pues vengo a mostrarle donde vive don muy pues acá vean ustedes este su casita hasta incluso pues ahí son de tablas y que tampoco en la parte de arriba ya no le alcanzó para poder poner más tablas y en la parte de abajo para que no le entre agua pues pusieron una lámina que definitivamente ya está bien viejita para familias que incluso acá ellos tenían una puerta me imagino y lo colocaron para poner como una pared acá más familia suscriptores entonces si usted desea de buen corazón apoyar a don muy para comprarle sus medicamentos para llevarle con el doctor y también para apoyar la familia de iris ya que ella de buen corazón familias suscriptores se dedicó o pues ella de buen corazón se prestó para poder cuidar al tío muy así que entonces pues este este es un ejemplo va familia suscriptores porque a pesar de su edad no dejó abandonado su tío y a la ayuda en la ropa le ayudan a comida y bien ustedes pues esta es la casa de don muy que lamentablemente pues hasta las láminas ya están bien viejitas bien picadas la madera pues también ya están súper picada va familia suscriptores entonces pues acá está el baño de ellos aquí está el baño de ellos familia suscriptores pues yo de buen corazón les pido que apoyemos este caso o los diferentes casos que hemos presentado a familia para poder ayudarlos y yo de buen corazón les pido familia que apoyemos vean pues acá su baño es de nailo y un pedazo de sábena pues ya que ellos no tienen drenaje verdad sino que son baños ciegos lo que ellos cuentan y pues si usted de buen corazón familia suscriptores nos quieran apoyar en el caso de don muy pues se lo vamos a agradecer bastante familias suscriptores se pueden comunicar al número de teléfono que aparece en sus pantallas bueno familia pues entonces ya tenemos acá a don muy pues que ya él aquí nuevamente está descansando va familia como ustedes se pueden dar cuenta en la casita de don muy pues es de pura tabla todo va familia y lo único que tiene es una suma cita y vean ustedes pudieron observar pues todos los agujeros que tiene en la parte de abajo de la casita pues le entra bastante agua y pues me estoy dando cuenta que el piso como es de tierra está bien mojado y pues ahí se pueden dar cuenta ustedes los agujeros que él tiene en una parte de abajo entonces don muy como ha estado papá comentenme cómo ha estado y después que estoy bien así pues así con enfermedad todavía si estoy malo pues ahorita me siento malo y todo pues la verdad que como digo yo pues no tengo dinero para ir a con un médico pues todo bien lo que hago pues así fue mejor ansia lucho por mi vida porque como digo yo pues ya viene la zafra ya pues entonces ya allí pues estoy alistando y aunque sea ya si enfermo pero yo me voy a trabajar como digo yo pues que de tener una mi esposo puede tener pero como así pues que no se puede también porque el trabajo está duro entonces ya después ahí pues que yo desean si tener un par de zapatos de mi pantalón lo que sea pues pero lo que tiene como digo no tengo como para comprar entonces yo deseo mi agüita pues la verdad que no hay también como voy a ser yo para comprar no hay nada para también entonces por eso es que yo salga así también a luchar por la vida por eso muchos me dicen pues que por qué sale usted a trabajar pero si media vez está dura ese como se llama ese enfermedad como usted pues no deberían salir a trabajar me dicen los compañeros pero la verdad que tomó me tengo que ir yo también porque como digo también que así desde mis cositas también que voy a hacer no hay dinero también pues y ahí pues que como le digo pues que esa enfermedad y ahorita me siento algo mal de mi estómago también entonces por eso que digo yo pues que no hay dinero pues para ir con un médico yo no me puede ir solo ansia también porque ahí no lo pueden atenderlo a uno pues uno pues tiene que llevar dinero entonces por eso que digo yo pues usted me está viendo pues que como estoy ahorita viendo hombre ahorita me desee todo pero no hay nada de dinero también como ya dicen entre 20 días comienza la zafra pues está entre 20 días comienza la zafra y ya se anotó usted porque este porque si no está mal yo creo que hay que anotarse verdad o el contratista creo que pasa por casa por casa diciéndole que si usted vaya nuevamente a la zafra o ya saben ustedes no pues la verdad que es el contratista que tiene que decirlo como se llaman de decirlo a uno pues si quieren uno trabajar con ellos y como que si nosotros pues tenemos que decir acá eso es que sólo nada más dejen tirar la caña y sólo nada más eso es la máquina lo levanta y son otros grupos como nosotros somos de otro grupo también que si nosotros tenemos que cortar la caña echar así por encima pues y pero arriba tenemos que estar nosotros también con por eso es que ahí se tiene que apretarlo también el sí pues fue para ir para el ingenio entonces cada maíz lo que hacen con la máquina son otros grupos es otro grupo de que tienen las máquinas y pues es así es también cuénteme cómo se está preparando usted ya para ir a la zafra pues la verdad que me estoy preparando y ahorita puede que para dónde me voy a ir si me voy lejos a ver por aquí pero eso es nada más pero por la verdad tengo que luchar por mi vida también como hasta incluso por ahí también no sé si es un caso por ahí escuché de que hay varios grupos que les mandaron a que se vitaminaran y que descansarán porque como ya viene el trabajo duro va a duras por eso creo que les mandaron a vitaminarse y otros creo que a comer bien para ya poder tener fuerza en el ya cuando están cortando caña verdad entonces no está pues no no sabe también ahora mismo que yo no ahorita porque es lo que se hacen así de lo inyecten a uno pero son de otro grupo que a nosotros somos de otro grupo nosotros me hacía que son varios grupos entonces sí pueden porque nosotros tenemos que echar con la fuerza propia nuestra fuerza nosotros tenemos que echar en el cómo se se llama entonces ese trabajo está duro también porque uno suba arriba y uno alcanzando la caña también entonces ahí pues ahí y uno abajo alcanzando y el otro jateando en la parte de arriba si pues me imagino por eso que así pues pero está duro el trabajo también y si a veces que no se no uno ha sacado de un viajecito nada más entonces ahí ya puede ahí se encomode el contratista con uno también que uno lo puede hacer luego también pero si uno lo podemos hacer también no se puede ir también sí porque es así es la vida de uno también por eso ahorita me siento mal por eso estoy acostado si pues está acostado entonces ya después cuando voy a como están diciendo pues que ya está para que se viene el trabajo pues me voy yo también y ahí pues la verdad que como ya no tengo mamá ni papá también por eso por eso es que yo lucho por mi vida porque deseo mis cositas también y no hay nada así es entonces hay que confiar primeramente en dios muy y vamos a confiar en la familia suscriptores que lo van a apoyar verdad hasta incluso pues para comprarle sus medicamentos verdad para que no les dé ataques porque si hay medicamentos para que no le dé ataques muy seguido verdad entonces hay que confiar en dios que venga ayuda para usted para la familia de iris que ella pues es la encargada de usted verdad ya que de buen corazón ella le da su tortilla le da su comidita y le da su ropa verdad entonces pues dios a ella la va a bendecir grandemente verdad por el gran gesto que ella hace verdad muy la verdad pues que se hace pues que ahorita ve que ya pues que ya estoy para ir campamentar pero lo que tiene pues que no tengo dinero para comprar mi machete ya sabe que los machetes valen caro también pero así les juega así campamentar de una vez y campamentar o qué es pues la verdad que de una vez se va uno de una vez hasta en el monte hasta lo que puede dar la gana hasta como la una de la mañana se levantó un también para ella llena los camiones entonces allí también pues quiere fuerza también se acabamentar es que usted lleva su ropita y todo de una vez se quedan allá de una vez quedando a no es como otros que se vienen diario verdad es como de transporte cama así pues hay quien no puede hacer la comida y peca más y como yo pues no hay quien me puede la comida porque no tengo dinero para dar aquí correcto entonces ya para ahí pues de una vez y en mi ropita y de una vez me voy hasta allá abajo los palitos que ahí se quedan durmiendo ustedes durmiendo y yo no sabía eso muy es interesante eso también saber eso verdad eso es campamentado si fue campamentada de una vez porque todos el grupito es hasta cada quince días nos podemos venirnos a o sea que a los quince días se viene a descansar uno o dos días y ahí otra vez solo como un día nada más y al día lunes va otro otros quince días más y domó y coménteme usted me estaba comentando que lamentablemente pues no tiene machete verdad porque es lo principal en ese trabajo y qué fue lo que le pasó con su machete pues la verdad que yo no como no tenía pues por eso es que yo no ha comprado machete ahorita y como me hace porque me da esa enfermedad ese ataque pues entonces por eso es que yo lo deje tirar por ahí a ver yo no lo puede buscar ya por los ataques es que usted ha perdido su machete entonces si lo hago pues me imagino que a veces usted viene va y que ya que pues esa enfermedad no dice verdad no dice cuando se le viene a uno también y así es como usted ha perdido su machete si pueda perdí mis cositas velo de perdí mis cosas también porque así también porque ya lo ando buscando ahí mismo lugar ya no hay nada y una vez se quieren tirar las cosas entonces que digo yo pues ya no lo puede buscar no lo puede decir la otra que me la agarró de porque yo no sé si puede ser cierto entonces primeramente después vamos a confiar en las familias suscriptores para que nos puedan ayudar tanto como en sus vitaminas no para comprarle su machete también verdad o algunas cositas más que usted pueda utilizar en lo que es en la caña hablado muy entonces muchas bendiciones y se me cuida entonces pues antes de finalizar el vídeo pues algo que quiere agregar a usted muy la verdad que por la bendición de dios es que se viene a traer después de la ayuda es no es por parte así de cosas mal no que es la bendición de dios lo que tiene que ayudar a uno si fue porque es el que le agradezco yo a dios pues porque como así pues que no sólo una madre así pues de levantarse uno también lo que uno hay que agradecerlo a dios que ya viene el trabajo entonces ahí también y como yo me estoy en la casa pues esperan si ve como también pero pidiéndole a dios también es malo de mi corazón también hasta malo el corazón también y pues que lo digo yo no por eso que digo porque ese que le alegre yo a dios porque que se me viene es una ayuda después pues es una bendición de dios y hay que seguir buscando a dios para que si ven a sus ayuditas tanto como para usted verdad y primeramente dios pues vamos a confiar en suscriptores que le mandan su ayuda para poder vitaminarse y tener fuerza en el tiempo de la caña verdad muy hay que confiar en dios y primeramente yo se me cuida y muchas bendiciones como hoy siempre gracias pues como le digo pues es una bendición de dios para ustedes también y para mí también como digo pues dios es que nos da la bendición atrás nosotros también si puede que no ahorita no tengo dinero yo deseo mis cositas por ahí porque mire yo como hace mi sobrina puede que me dice que quiere jabón en la ropa entonces yo ahí no puede dar con ellos porque o así cuando estoy trabajando pues lo puede dar también que me hace el favor también así es la vida de uno como dios pues hay que aprovechar también cuando hay trabajo y cuando no hay pues ese los tiempos que un tiene que descansar también los seis meses así es primeramente humo y que dios me lo bendiga yo papa siempre gracias bueno muy bueno familia entonces así es como escuchamos ya a don hoy que ya está listo y se está preparando ya para el tiempo de la sabra entonces iris pues antes de finalizar el vídeo pues también algo que usted quiere agregar y yo le pido también familias suscriptores que podemos ayudar en el caso también de iris ya que ya también tiene su esposo tiene sus hijos la familia pues a quien cuidar y su esposo pues también se dedica a la caña y en el tiempo muerto pues se dedica al corte de café entonces pues también yo le pido de corazón que podemos apoyar el caso también de iris y también de don muy va familia entonces yo le pido de corazón y primeramente dios vamos a tener respuesta de cada uno de ustedes porque ustedes siempre nos están apoyando los diferentes casos pues la verdad yo le pido a dios y le ruego a esas personas que nos miran por este vídeo pues que que nos brinden su ayuda para mi tío porque él también ya su camita ya lo jodió ya le quebró las patas porque cuando él le viene esa enfermedad él se atranca de la cama y se quebró ya la él como se llama la cámara ya sólo un adoquín no tenemos metido así porque tampoco él se puede quedar en el suelo como ya lo vio usted está está mojado y no se puede entonces nosotros le hemos metido adoquín debajo de su cama porque de tanta fuerza que le echa porque le echa fuerza cuando le da eso y entonces por eso les ruego que nos brindan su ayuda y primeramente dios que dios toca sus corazones de esas personas y que miren esta situación porque nosotros no tenemos más dinero para para no si nosotros tuviéramos dinero no estuviéramos en este correcto y iris coménteme cuando usted pues tiene que lavar o salir a lavar en donde van a lavar ustedes pues a veces voy al río cuando es mucha ropa voy al río y cuando no ahorita que ya viene la calle pues tengo que ir hasta el río a lavar le pregunto porque como me estoy dando cuenta que no tienen pila verdad que si no tienen pila solo de esos botecitos donde ustedes lo llenan pero tienen agua acá también si tenemos agua si tienen si tenemos agua pero como le digo que no tenemos esa posibilidad de comprar una pila pues sólo en una perecita la voy yo y entonces cuando viene el azahar yo voy hasta el río al río va usted entonces cuando es así bastante ropa al río va usted y queda muy cerca acá o está lejos está un poco retirada está retirado bueno entonces primeramente dios pues vamos a confiar en dios también para que nos puedan ayudar para comprar una pila tanto como para usted verdad y para que lo puedan utilizar también aquí en la casa va iris entonces muchas bendiciones que dios me la bendiga y primeramente dios vamos a confiar en dios que si vengan la ayuda para ustedes entonces muchas bendiciones se me cuida bueno familia entonces ya nos estamos despidiendo en otro vídeo más y déjenme contarle familia suscriptores pues acá les voy a mostrar donde iris lava su ropa tanto como de ella y de su familia ahora familia vean ustedes estos son los botecitos que ellos utilizan para poder llenar el agua porque acá pues lamentablemente el agua sólo viene una hora dos horas y ahí se van y pues acá tienen este bañito donde lo llenan y aquí está la piedra donde ella lava vean familia suscriptores pues aquí es donde ella lava yo de buen corazón familia suscriptores les pido que si la podemos ayudar con una supilita pues también se lo vamos a agradecer bastante familia suscriptores pues entonces estamos llegando a una parte final de otro vídeo más éxitos y bendiciones que y nos vemos en el siguiente vídeo